Durante un retén policial ejecutado la noche del pasado domingo 22 de noviembre en el sector del barrio Andrés Zapata de la ciudad de León, las autoridades detuvieron a Darwin Antonio Ayala, de 40 años. A este sujeto originario de Carazo se le incautaron más de 16 kilos de cocaína que llevaba transportados en una camioneta. La Policía Nacional, en cumplimiento de sus misiones constitucionales, informa a las familias nicaragüenses que continúa aceptando golpes contundentes al crimen organizado y narcotráfico transnacional, fortaleciendo la estrategia de muro de contención, incautando 16 kilos con 489 gramos de cocaína. Policía Nacional perfiló camioneta Toyota color roja, placa CZ 9848, conducida por Darwin Antonio Ayala Alemán, de 40 años de edad. En inspección realizada al medio de transporte, se detectó un bolso conteniendo 15 paquetes rectangulares envueltos en cintas adhesivas conteniendo sustancias de color blanco. Prueba de campo dio positiva cocaína con un peso 16 kilos con 489 gramos. Todas las evidencias ocupadas y el hombre capturado fueron puestos a la orden de las autoridades competentes para el proceso de enjuiciamiento. Desde León, Paracrónica TN8, Joshua Chiriboga.